Música Muere el sol en los montes con la luz que agoniza pues la vida en su prisa nos conduce a morir pero no importa saber que voy a tener el mismo final porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá voy a dejar las cosas que amé la tierra ideal que me vio nacer pero sé que después habré de alcanzar la dicha y la paz en Dios y la paz y la paz y la paz y la paz Música Sé que la vida empieza en donde se piensa Que la realidad termina Sé que Dios nunca muere Y que se contuele El que busca su beatitud Sé que una nueva luz Habrá de alcanzar nuestra soledad Y que todo aquel Que llega a morir Comienza a vivir Una eternidad El sol en los montes La luz que agoniza Es la vida en su prisa Nos conduce a morir La luz que agoniza La luz que agoniza ¿Qué es eso? El sol en los montes